Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente mire los comentarios y les donare 1000 de Rubux Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos guapos y guapas Espero que estén muy bien, yo estoy super contento, super feliz Pueden estar leyendo el titulo, en serio, es que les traigo un videazo Sin antes, antes de empezar todo esto, decirles que no olviden suscribirse para no perderse todos los eventos Promo codes, ítems, todas las actualizaciones y todas las fugas o las filtraciones como le quieran decir De las cosas nuevas que Roblox está lanzando Aquí le estamos trayendo de todo chicos, así que estén pendientes del canal Suscríbanse, piquen en ese botoncito rojo que tienen aquí abajo, el cual dice suscribirse Luego de ahí, denle click a las notificaciones y actívenlas para no perderse de nada Recuerden chicos, todos dejen su like si les gustan los promo codes Deja tu like, a ver, vamos a ver, deja tu like si te gustan los Robux Vamos a ver a cuanta gente le gustaría tener miles de Robux en su cuenta Deja tu like ahorita mismo Y pues nada chicos, vamos a ver, en serio, vamos a hacer una encuesta Vamos a ver, si tú no le das like ahorita y te gustan los Robux y no le das like Jamás vas a tener Robux, así que deja tu like ahorita mismo Y pues nada gente, vamos a comenzar el día de hoy con grandes cosas chicos Porque se acaban de filtrar nuevas, nuevas novedades Y bueno chicos, también comentarles que en la descripción les voy a dejar un link El cual dice promo code, aquí ustedes le dan click gente Y los va a mandar directamente a Gaming Tech Ya saben que esta página es patrocinadora del canal Y pues es una revista bastante buena En la cual si ustedes le dan click, como les digo, lo tendrán ahí en la descripción Le dan click y los va a mandar aquí justamente para canjear Como dice aquí los promo codes diciembre 2020 Venganse todos chicos, denle click ahí Y pues bajan, aquí les explica sobre todo los promo codes Sobre todo lo que ven de saber, leanlo La verdad es que van a aprender bastante Y ya que se vengan aquí, le dan en este botón rojo donde dice lista de promo codes Le dan click y pues aquí se encontrarán con que Pues tiene la lista de los promo codes funcionando ahorita Este mes, miren, diciembre 2020 Así que que esperan chicos, vénganse para acá, canjeen todos los promo codes Y pues nada chicos, como les digo, el link se los dejaré en la descripción Para los que no sepan chicos, en Roblox cada vez que Roblox sube algo O carga algún nuevo ítem Pues primeramente, obviamente Roblox lo sube y no lo publica Y quedan todos los datos en el sitio web Y pues esto se puede filtrar gracias a todos los programadores que hay aquí aficionados a Roblox Y pues el día de hoy se acaban de filtrar nuevas cosas chicos Aquí de Roblox que van a ser próximamente lanzadas Lo primero chicos y nos vamos a las gafas Ustedes saben chicos que estas gafas de aviador elegantes Son gafas completamente gratuitas Las cuales tú puedes buscar en el catálogo de Roblox Incluso también están estas gafas naranjas que están gratuitas Pues Roblox acaba de grabar chicos, estas gafas Las gafas 1984 La cual pues es del año 1984 O sea viejísimas, son como gafas de aviador Iguales que las que tenemos gratis ahorita mismo en Roblox Y pues para los que no sepan ahorita les voy a explicar por qué 1984 El caso gente es de que mucha gente ya incluso aquí pues dicen No está mal para un ítem gratis de un nuevo evento Se supone chicos que este va a ser un ítem gratis que van a lanzar Ahorita les voy a comentar por qué Seguimos con los siguientes ítems Ya saben que todo esto lo encontramos en Roblox Leaks Que aquí pues son todas las filtraciones De todos los ítems gratis que Roblox está agregando El siguiente chicos son estas Estas, ¿cómo se dice? Estas, pues esta collar ahí con, 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 con dientes ahí de, de leopardo El siguiente son estas como, bueno Son las que se ponen como una tipo, eh, pechera Que te pones en el cuello para que no te ataquen los animales Pues este Y también tenemos este leopardo Tenemos también esta cabeza de leopardo Tenemos estos, ojo, bueno Estas orejas de leopardo que te puedes agregar Es como una diadema Y también tenemos este casco de Wonder Woman Golden Armor Ahorita, o sea ya muchos dijeron Uh, ya, ya, ya me di cuenta Y también tenemos estas alas de Wonder Woman Para la gente chicos Que no sabe Pues si gente Todos estos ítems son relacionados al evento de Wonder Woman Y van a decir muchos Android, pero ya anteriormente ya habíamos tenido un evento de Wonder Woman Donde se habían regalado ítems gratuitos Pues chicos, para los que no sepan Wonder Woman Acaba, se va a lanzar una nueva versión De la película de Wonder Woman De Wonder Woman La cual se llama Wonder Woman 1984 Ahora sí, ahora sí Muchos dijeron Iban a decir Android ¿Qué pedo? Ya se va a lanzar Pues pueden estar viendo chicos De que aquí Eh, dice que se va a lanzar El 16 de Diciembre Eh, esta película de Wonder Woman Aquí tenemos algunas fotos Y podemos ver de que Pues eh, esta película pues va a pasar Bueno, la verdad no quiero saber De que se va a tratar Pues obviamente para no spoilers Pero Eh, a lo que tenemos Entendido Y es a lo que se está diciendo Y se está filtrando Es de que es algo relacionado con Leopardos Y pues ya saben que en anteriores eventos De Wonder Woman Se habían eh, podido conseguir Bastantes ítems gratis El día de hoy chicos Decirles que para el 16 de Diciembre Se va a lanzar esta nueva película Y seguramente Estemos encontrando Eh, un nuevo juego O tal vez Muchos están diciendo Que son promo codes La verdad es que yo no lo sé Posiblemente sean eh, códigos Que podamos ingresar en un juego O posiblemente también Ya saben el típico minijuego El cual es un juego Y consigues moneditas Y las monedas puedes comprar En la tienda del juego Y eh, obtener esos ítems Como anteriormente La verdad es que aún no se sabe Muchos dicen que estas gafas Eh, las gafas de 1984 Serán eh, por ítem gratis Que será como un promo code O algo así No lo sabemos Así que esperemos Que se venga algo bastante épico Nueve eventos filtrados chicos De Wonder Woman Se vienen 16 de Diciembre Acuérdense Ya unos días faltan Menos de nueve días Y pues nada chicos Estoy súper emocionado Porque se vienen cositas Bastante épicas Y ítems gratis Ustedes comentenme Que opinan Eh, ya saben que Y que todo lo nuevo Se lo estamos trayendo aquí al canal Todas las actualizaciones Así que estén bien pendientes Para este próximo evento Eh, sí Y bueno chicos También comentarles Que en la descripción Les voy a dejar un link El cual dice Promo code Aquí Ustedes le dan click gente Y los va a mandar directamente A Gaming Tech Ya saben que esta página Es patrocinadora del canal Y pues Es una revista bastante buena En la cual Si ustedes le dan click Como les digo Lo tendrán ahí en la descripción Le dan click Y los va a mandar aquí Justamente para canjear Como dice aquí Los promo codes Diciembre 2020 Vénganse todos chicos Denle click ahí Y pues Bajan Aquí les explica Sobre todos los promo codes Sobre todo lo que ven De saber Léanlo La verdad es que Van a aprender bastante Y ya que se vengan aquí Le dan en este botón rojo Donde dice lista de promo codes Le dan click Y pues Aquí se encontrarán Con que Eh Pues tienen la lista De los promo codes Funcionando ahorita Este mes Miren Eh Diciembre 2020 Así que Que esperan chicos Vénganse para acá Canjeen todos los promo codes Y pues Nada chicos Como les digo El link se los dejaré En la descripción Ya saben que Eh Todos estos promo codes Y muchos me han prestado Preguntando de que Cómo es que Pues vamos a enterarnos Cuando salen los promo codes Pues estén pendientes al canal Eh Yo lo que hago Es estar checando la página Que les comparto En la descripción Que dice promo code Aquí Eh Yo lo estoy checando Todos los días Esa página La verdad no sé Si tenga como colaboración O tengan algún contacto Con Roblox Pero En cuanto salen los promo codes No tienen ni un segundo Y ya está en la página En cuanto salen Gente Incluso Eh Hay veces que ni siquiera Nadie ha subido video Ni siquiera Eh Las páginas de Noticias Han subido noticias Nada 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 O sea Las páginas de Twitter Y esta página Ya las tiene Entonces como les digo La verdad está bastante raro Esta página está súper épica Ya saben que se las dejaré En la descripción Y pues nada chicos Pues yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chaujito 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 Chaujito